Así están viviendo la cuarentena Terelu y María Teresa Campos. El estado de alarma que atraviesa el país con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad se ha convertido evidentemente en nuestro único tema de preocupación. Terelu Campos ya demostraba en el último número de la revista Semana su desasosiego por su madre María Teresa Campos. Ambas están pasando la cuarentena juntas en el hogar de la colaboradora y así están afrontando este periodo totalmente insólito para todos. Terelu entraba en directo junto a su madre en el programa Viva la Vida. Ha evitado acudir al plató porque una semana antes se decretase el estado de alarma. Estuvo haciendo un rodaje acompañada de 40 personas y como medida de prevención ha decidido no salir de casa. Más teniendo en cuenta que se encuentra en un grupo de riesgo. También es para proteger a los míos, a la otra persona más importante de mi vida que es mi madre. Se aplaza su mudanza. Yo no he pisado la calle, no he ido a una farmacia, a un supermercado. No sé lo que es la calle desde hace 10 días. Espero que siga siendo así por el bien de todos, señalaba Terelu. Además, está viviendo este periodo de confinamiento con la lógica preocupación que tenemos todos. Y es que la ansiedad también se ha apoderado de ella. En ciertas ocasiones, Terelu se mantiene informada a través de la televisión, pero reconoce que al ver las noticias se me cae el mundo a los pies. La cuarentena ha trastocado sus planes de mudanza previstos para este mismo mes de marzo. Está pendiente del tema, pero sabe que es inviable que se haga la semana que viene. En mi comunidad está prohibido hacer una mudanza. Respecto a cómo pasan los días en el interior de su hogar, Terelu reconoce que está limpiando los armarios, metiendo ropa que voy a dar a amigos. Además, debido a que María Teresa está viviendo el confinamiento con ella, está guardando las precauciones al máximo. Cada una se sienta en un sofá y como en un lado de la mesa. Lejos de su hija Está lejos de Alejandra Rubio, que pasa el confinamiento en su hogar. La joven este sábado acudía al plató de Viva la Vida, programa en el que colabora, y Terelu, al verla, señalaba que tiene sentimientos encontrados. Me gusta que esté bien, pero también me da miedo que el hecho de salir a la calle pueda ponerla en peligro. Ella está adoptando las medidas para evitar el contagio que su madre le ha recomendado. Utiliza guantes desechables y se lava las manos de forma regular. Alejandra está confinada con una amiga, Steffi, a quien Terelu está muy agradecida porque ambas se apoyan en este periodo complicado. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.